. Hoy le toca a la doctora Ana María Polo irse de paseo con nuestro Kike Uzales, y por lo que me cuentas Kike, bueno hablaron de todo, incluyendo de que la invitaron a bailar en un reality show. En un reality show y me contó por qué dijo que no, y me quedé súper sorprendido, María además hablamos del éxito que tiene cada noche en Caso Cerrado, edición estelar, vamos a verlo. Finalmente, oye llémame al estudio, necesito ir a grabarme. Yo te llamo, yo te llamo. Pero seguro. Claro. Te cambia la vida este show. Claro que le cambia la vida a algo, una cosa así exitosa a este nivel, le cambia la vida a cualquiera. Y no extrañas esa adrenalina que era ir quizás a un juicio, representar a alguien. No, no lo extraño, la verdad que no. Primero lo hice muchísimo tiempo, entonces ya estoy satisfecha de esa adrenalina. Segundo, por la adrenalina que la sustituí, que es la de la televisión, pues para mí es mucho más satisfactoria. He dicho, Caso Cerrado. En Caso Cerrado se ven casos increíbles, que por momentos, a mí a veces cuando los presentan, hasta algunos me dan risa. Yo no sé cómo tú haces para contenerlo. Bueno, bueno. Bueno, primero te voy a decir, a veces no me contengo y me río, porque yo creo que la vida es comiquísima. La comedia sale de la propia vida, y la realidad siempre supera cualquier ficción. Entonces no, a veces me río, a veces no me río porque digo, ay, ¿qué situación tan precaria el pobre? O me río después del caso. Claro. Llego a mi casa y me río. Claro. Eso pasa. Es que el caso, el otro día estaba viendo uno que quería tener sexo con un cadáver. Fue entonces cuando la encontré muerta. Me quedé con ella, al punto tal que le hice el amor varias veces. Cosa rara, pero esas cosas pasan. Sí. Claro que pasan. La necrofilia es necrofilia, históricamente. Ay, pero, ¿qué le pasa a este, muchacha? Yo no ha sido también invitada a un montón de shows americanos. Sí. Ay, niño, a mí me invitaron hasta Dancing with the Stars. Dancing with the Stars. Pero esta cubana que no baila. ¡Azúcar! Tú no bailas. Niño, esta cubana no baila. Lo único que no hago es bien. Mi tajara. Bueno, mentira, mi tajara. Tuve que decir que no. Ana, ahora que ya estamos llegando a tu estudio, ¿tú crees que yo pueda regresar a Caso Cerrado, quizás como fiscal? Pero, ¿cómo vas a ver? Primero, primero tú tenías el pelo rubio. A ver, Quique, ¿hay espacio o no hay espacio? No sé lo que he escuchado. Bueno, fue una mala época. Ah, sí. Yo no, yo no sé ni cómo tuviste la cara de venir con ese pelo rubio. Segundo, la fiscal. ¿Qué de fiscal, Quique? Bueno... Quique, experto en todo caso de algo de arte, de ropa. ¡Ay! ¡Maria Celeste! ¡Maria Celeste! ¿Qué vamos a hacer con Quique? Por tu... Mira, me voy a grabar. Oye, muy linda la entrevista. La pasé muy bien. Un beso a toda la gente. Los quiero muchísimo. ¡Hasta luego! ¡Y Caso Cerrado! Creo que regresaré. Sí, claro que sí. ¡Hasta luego! Te he dicho, Caso Cerrado. Ana María, ahora tú me entiendes. Ahora tú entiendes lo que yo paso todos los días de Dios con este personaje al lado. ¿Cómo le vas a preguntar a Quique Sirese fiscal si está de jueza? Pero qué sé yo. Quizás yo quiero regresar a Caso Cerrado que me invite. Mari, ¿sabes qué? Ella le va muy bien con la gente y es lo que hablamos siempre nosotros. ¿Por qué? Porque ella, así como la ven en la tele, así es. Ella es bien franca, ella es bien directa y tiene su carácter bien puesto. Así que le mandamos un beso grande y espero regresar pronto a Caso Cerrado, Ana María. Y no te preocupes que tiene prohibido volverse a pintar el pelo de Rubio. Ah, no. Me lo prohibió completamente. Completamente. Estoy de acuerdo contigo. Y otra amiga en común también. Gracias, Quique. Muestra justamente la relación que existe entre la desaceleración y los grandes terremotos. La predicción no permite decirte...